Ya no puedo ver de dónde te fuiste Ya no puedo seguir el rato que dejaste venir El tiempo va volado y tanto lo de te dio Y yo todo abrumado No, 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 no Quiero pedirte que yo te quiero Acaricarte con mis manos Aperte el amor con la luna y su resuelta La noche pasaba y yo no te encontraba No sé, vaya tontería, vamos a buscarla Porque casi no, no te conocía Quiero ver tu cara bonita Quiero decirte que yo te quiero Acariciarte con mi mano Aperte el amor con la luna y su resplendor Cuántas veces imaginé tu cara en mi mente Cuántas veces dibujé Episcopio Quiero, 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 quiero decirte que yo te quiero ¡Vamos! ¡Vamos!